Vaya villero, vaya sonidero, y si te gusta la cumbia sonidera Ven aquí con Yabalú a bailar, angelito dale, dale tú Esta noche está de lo mejor Tu carita es perfecta para el amor Esta noche está de lo mejor Tu carita es perfecta para el amor Si me dices que espere un poco Yo te digo que estás volviendo loco Si me dices que espere un poco Yo te digo que estás volviendo loco Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Yo seré tu vaquero Yo seré tu vaquero Tu serás, tu serás el mero mero Si así lo pides sigue sigue, sigue mero mero así Mira que Yabalú te trae pa' ti Todo lo mejor que es para ti Esta noche está de lo mejor Tu carita es perfecta para el amor Esta noche está de lo mejor Tu carita es perfecta para el amor Si me dices que espere un poco Yo te digo que estás volviendo loco Yo te digo que estás volviendo loco Si me dices que espere un poco Yo te digo que estás volviendo loco Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Vaquero, vaquero, vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero, 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 vaquero Así vaquero, vaquero, vaquero Vaquero, 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 vaquero Vaquero, sí, vaquero, así va A, a, u Mira, goza Mueve cintura, mami, goza Con la manita arriba, sí, sí Con Yabalú, te usa Así la cumbia vichera Con mi sonidera mira, así ya Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Solo dime vaquero, dime vaquero Esta noche yo seré tu vaquero Mira, si a ti te gusta como ser vaquero Yo te invito amigo a quererme así Comer menos, vaquero, 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 vaquero Sí, sí, angelito dale, dale tú Dale tú Ah, loco, loco